Claudia Sheinbaum ha hecho un anuncio importante este día domingo. Señaló que hacia el final de su administración, del actual sexenio, en el sistema público de salud habrá un sistema homologado, es decir, un solo sistema de salud para todos, sea usted afiliado al IMSS, al Issste o al sistema de salud de su entidad federativa, y esto para fortalecer la seguridad social y tener un sistema de salud de calidad. Vamos con el reporte de mi compañero Arturo Páramo. Adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hacia el final de su administración se tendrá un solo sistema de salud pública, y cualquier persona podrá acudir al centro de salud, clínica u hospital que prefiera, sin importar si está afiliado a algún sistema de seguridad social. Desde Guadalupe, Zacatecas Sheinbaum dijo que el paso previo para llegar a ese sistema único es el fortalecer el servicio que brindan actualmente el IMSS, el IMSS Bienestar y el Issste. ¿Hacia dónde vamos? Hacia tener un solo sistema de salud pública. Que las y los mexicanos no tengan que ver a dónde están afiliados, sino que puedan tener acceso en cualquier unidad médica, ya sea del Issste, del IMSS o del IMSS Bienestar. Hacia allá vamos, paso por paso. Mientras tanto, tenemos que seguir fortaleciendo al IMSS, al IMSS Bienestar y al Issste y su coordinación. La presidenta inauguró una unidad de medicina familiar del IMSS en Guadalupe, Zacatecas, y anunció que se iniciará la construcción de un hospital de tercer nivel en esa localidad. Advirtió también que el fortalecimiento del sistema de salud debe llevar a la reducción de niveles de prevalencia en las principales enfermedades que afectan a los mexicanos. Nuestro objetivo es que en el 2030, cuando salgamos del gobierno de la República, hayamos disminuido la prevalencia de la diabetes, de la hipertensión, que todos los mexicanos y mexicanas estén afiliados al Sistema Nacional de Salud Pública y que todas las mexicanas y mexicanos tengan acceso a la salud, desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más complicada de la salud. La presidenta reconoció el trabajo de Zoe Robledo al frente del IMSS y de la creación del IMSS Bienestar, que actualmente dirige Alejandro Sbarc, y agradeció a los trabajadores del instituto por mantenerlo operando. Y aprovecho también para reconocer el trabajo de Zoe Robledo. Es un gran servidor público. No tuve la menor duda en decidir que Zoe continuara al frente del Seguro Social. Él ha construido o fortalecido una gran institución, que es el Seguro Social. Para Imagen, Arturo Páramo.